Porque hablando se entiende la gente, un programa que te hará reflexionar, y sí, desde lo que te dices y le dices a los demás. Esto es Desde el Cuarto Piso con Carla Trapp. Bienvenidos y bienvenidas. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¿Hasta qué nos está pasando? Y se me ocurrió, recordando una anécdota, alguna vez en uno de los tantos psicólogos que he visitado, porque deben saber que sí, soy clienta asidua de la terapia, yo creo que tenía como 30, acababa de tener a mi hijo, y mi mamá me dijo, te veo muy neuras, vete al psicólogo. Total, pues ahí voy al psicólogo, y el psicólogo en la primera cita me dice, ¿me vas a escribir una carta? Dije, no, ¿qué es esto? Pues total, ahí estoy escribiendo la carta. Mi letra es chiquitititititititititita. Pasaron algunos días, sesiones, y entonces me dice, Carla, tienes complejo de inferioridad. Y dije, sí, 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 y luego sí, la grafología. ¿Qué es y qué nos dice la grafología y qué se puede ver en la manera en la que escribimos? Déjame que te ponga la semblanza de Fer, mi invitada, y nos vamos en blandito. Venga, vete. María Fernanda Gómez Aro, comunicóloga con estudios en grafología por el Colegio Mexicano de Grafología, y perito autorizado en grafoscopía. Durante el 2020, fundó Grafología en Línea. Fue ahí donde descubrió el verdadero impacto que causa la interpretación de firmas y de la escritura para las personas. Desde entonces, se dedica a impartir talleres y a colaborar con varios medios y empresas, con el propósito de asesorar para quienes quieren transformar su personalidad, conocer sus habilidades, virtudes y áreas de oportunidad. Y bueno, yo creo que ya tengo por aquí a Fer. Hola. Hola, Carla. ¿Cómo estás? Bienvenida. Oye, aquí ya te están saludando. Te ponen, hola, Adnimaga. Fer, hola. Hola, hola a todos. Sí, tienes aquí gente conectada. A ver, o sea, antes de que me digan si tengo complejo o no de inferioridad, que yo creo que sí, aunque no lo crean, soy penosísima, ¿qué es la grafología para que las personas que están conectadas, bueno, estén un poco como en tono con nosotros? Bienvenida. Bueno, sí. Gracias. Gracias, Carla y Alberto por la invitación. Mira, la grafología, para los que no saben, es el estudio de la personalidad del individuo mediante su escritura y su firma. Yo lo llamo ciencia porque al final es un proceso neurofisiológico en el que tu cerebro manda la señal a tus manos y es así como escribe el cerebro, ¿no? Es así como escribe y surge más bien tu escritura y tu firma. Es por eso que cada uno inventa y hace de su escritura lo que quiere, más de su firma. Oye, la firma, o sea, cuando platicaba con Fer, vi mi firma, bueno, es un garabato, mis hijos dicen que es como una araña aplastada, de verdad, se van cuatro patas para allá, te lo hubiera mandado. Sí queríamos publicar alguna firma, pero bueno, por seguridad, porque evidentemente no podemos estar al aire poniendo las firmas de las personas, pero un poco, si no de la firma, de la escritura, ¿cuáles son los rasgos? O sea, ¿cuáles son los elementos en los que se apoya la grafología, Fer? Mira, Carla, nosotros, cuando estudiamos una escritura, nos basamos en ocho leyes de la grafología, que es el orden, obviamente, de la hoja, ¿no? Que la hoja al final es el ambiente en donde uno se desenvuelve. Entonces vemos el orden, si está desordenado, o si está ordenado, limpio, tachado, o, ¿sabes? Si no hay empates en la escritura, que es cuando como que vuelves a rayar la letra, ¿no? También vemos la dimensión de la escritura, la dirección de toda la hoja, ¿no? De cada oración, porque cada oración tiene una diferente dirección. Vemos la presión con la que escribes, la velocidad con la que escribes, la inclinación de tu letra. Vemos la continuidad, o sea, si la haces toda juntita o vas cortando o separando entre palabras, ¿no? O entre letras. Si está muy, muy, este, contenida la letra o muy separada. Este, ajá. Luego también, pues, orden, dimensión, inclinación, este, presión, continuidad, ya te dije todas, velocidad. Así es como se basa. También estudiamos los márgenes. Los márgenes nos dicen si eres buen administrador, o... Si eres más bien avaro. ¡Ah, qué miedo! Sí, la más, sí. O sea, yo, 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 yo le, le decía a muchas personas que me estaban preguntando, pues, mándame una carta, y si quieres que, que Fer te analice, pero... Claro. ¿Cómo explicamos, si quieres explicar por qué no usamos alguna de estas, este, pues, textos que nos mandaron? Porque aquí ya tengo, este, diciendo, me estoy esperando a que me digan cómo soy. No, mira, es que justo no quiero confundir a la gente, porque en la grafología se estudia, o sea, hasta los puntos y comas, ¿no? Las puntuas, la puntuación. ¿Cómo haces la H? ¿Cómo haces las ampas, que son las letras que suben? Por ejemplo, la H, la T, o las jambas, que son las letras que bajan, como la J, la Z, la Y, ¿sabes? Entonces, tienes que analizar todo. En una carta, pues, yo la estaba viendo, pero me faltaba como que, si yo le explico a la gente, esta carta dice esto, por esto, no van a entender, van a decir, es que yo soy así, entonces, quiere decir que si hago mi letra, sí, o sea, como que voy a hacer una confusión terrible y no queremos confundir, ¿no? El chiste es dar como datos generales, sobre todo ahorita que estamos, pues, así, desde cámara y se ve en efecto espejo, pues, el trazo también cambia. Entonces, iba a ser un relajo. Pero tengo mi página, si la quieren hacer un análisis profundo, yo ahí analizo de pieza a cabeza tu escritura y claro que te doy un análisis exacto. A ver, cuando dices que se puede aplicar como en la vida diaria, bueno, yo lo primero que pensé es, ¿por qué a los maestros, no? O sea, a un maestro para saber cuáles son los rasgos de personalidad, si lo van a contratar en una escuela, bueno, que vean cuál es la letra, porque luego hay unos que son súper mandados, gritones, neuras, etcétera, y dicen a los pobres niños así. Y se me ocurren mil y un, no sé, si vas a contratar a alguien, así es. ¿Sabes qué? Sí, para mí se me hace fundamental, o sea, sí, de hecho yo, cada vez que, o sea, de hecho, la función que yo tengo es justo como que hacer que la gente conozca la grafología. Mucha gente que me sigue ya la conocía y tal, por eso me sigue, pero otras son nuevas, ¿no? Y justo es importante los maestros que conviven con tus hijos, o incluso los de seguridad, o incluso los policías, o, ¿sabes? Gente con la que, pues, estás como quedándoles y entregándoles la confianza para que te cuiden o cuiden a alguien, yo creo que es básico. Ahora, me viene como otra, o sea, me salta algo y no sé si alguien por acá de los que están conectados les pasa igual. Como texteamos y muchas cosas también ya usamos la computadora, a mí me cuesta ya un trabajo terrible, de veras que mi letra ha cambiado con la tecnología, porque antes, bueno, como que sí usábamos escribir y estábamos, pero ahorita, o sea, que todo es en texto, ¿cómo, o sea, ahí hay un cambio en la generación de pensamiento? No sé, o sea, pongan por ahí, a mí de veras ahora escribir, o sea, me ocurre que ya hasta me da fiaca, ¿no? Que digo, wow. Justo, esa es la palabra, como que ya nos da flojera muchas cosas, ¿no? Ya como que el trabajo manufacturero se está perdiendo bastante y no solo en la escritura, sino también, pues, en las empresas, ¿no? Este, ya no estamos sirviendo mucho como seres humanos, entonces, en algunas empresas, no estoy generalizando todavía. Entonces, en la escritura sí se pierde mucho y luego la firma digital también. Es tristísimo porque se pierden muchos rasgos, ya no podemos leer tal cual a una persona, o sea, como más profundo, como, porque, a ver, en la grafología tú puedes saber sentimientos de inferioridad, como lo que tú comentabas. Podemos saber enfermedades. Tipo, tipo, a ver, tipo, pues, mira, física, dolores en rodillas, espaldas, cabeza, este, podemos saber si hay cáncer, si hay, o sea, como, son como poquitas patologías, pero las hay alcoholismo, o sea, todos podemos saber las sustancias, ¿no? Las drogas ingeridas. Wow. Es bastante interesante, pero para eso se pierde mucho ya con lo digital. Sí, bueno, no sé, yo la verdad que me muevo en el ámbito del arte, entonces es muy raro que te hagan una entrevista así. Sin embargo, sí las hacen, pero, por ejemplo, yo llego a una empresa y ¿qué sería como, o sea, dime algún rasgo, por ejemplo, de estas enfermedades que mencionaste? ¿Cómo puedes saber que yo traigo un tema de espalda, no? Que todo mundo trae tema de espalda, ¿qué rasgo en la escritura se vería? Mira, cuando hay una firma, es que esa sí te la puedo dibujar. Haz de cuenta que, ve, se las voy a marcar un poquito. Ya te están haciendo preguntas, aguantenme, aguantenme. Muy bien. Ahorita ya voy, a mí siempre me da, bueno, por lo pronto te ponen, a mí siempre me ha dado flojera escribir desde la escuela y cambia. Si llevo prisa, pues sí, yo también, o sea, si llevo prisa, bueno, es que hago unas... Justo es si tienes interés en algo o no, también. O sea, si no te interesa la escuela, pues obviamente va a ser por flojera. Mira, a ver, a ver, ahí. Ajá, ajá. Ok. Aquí la estoy haciendo con plumón, pero, por ejemplo, siempre cuando hay una pluma, espérenme, aquí me acomodo. Cuando hay pluma y hay como espacitos en la zona media, la zona media es justamente como que esta capa que está en medio, que es la escritura, ¿no? O sea, aquí en la mayúscula es zona alta, que es la superior de la cabeza, la zona media que es todo esto, ya sabes, la escritura, y la zona baja que en esta firma no hay zona baja, ¿no? Entonces aquí es una persona que no es de muchas acciones justamente por el cansancio. ¿Por qué cansancio? Porque aquí se corta un poco. Esto es con pluma, ¿ok? Yo se lo estoy haciendo con pluma para que lo vean bien, pero justo cuando hay como estos, se llaman brisados, que son como ese corte de escritura, ¿vieron? O sea, como no es lo mismo esta presión que esta. Entonces ahí es cuando te das cuenta que algo está pasando en la zona media. La zona media es tu cuerpo, la zona media es lo que cargas, ¿no? Las emociones, todo esto. Entonces puede ser el estómago, puede ser la espalda, depende de la letra. Si en la C pudiéramos ver que en esta espaldita tiene como puntitos o tiene como empastes en la escritura, ahí podríamos saber qué es la espalda. Si es en la zona de abajo, rodillas o pies, o sea. Qué lástima que no les mandé mi firma, pero qué tal que me quieren falsificar y entonces me meten un golazo y de veras, como soy la reina de las calamidades, mejor no. Yo creo, yo creo que eres más bien desconfiado. Oye, pero no gratuito. A ver, acá te preguntan una que me parece interesante. ¿Se puede hacer una investigación legal por medio de la grafología? Cien por ciento. Para ello se llama grafoscopía. Eso es cuando quieres saber si la firma fue falsificada, si fue hecha con presión, o sea, que alguien te obligó, ¿no? A firmar. Y eso es grafoscopía. Y justo yo soy perito también en grafoscopía. También hago esos análisis legales. Venga, otra que te ponen por aquí. Las personas que mezclan molde con manuscrita. Molde con manuscrita. La manuscrita, bueno, aparte de ser una escritura muy generacional, todavía no se pierden las escuelas, te las enseñan y demás, ¿no? Ya tú decides si la vas a adoptar y la vas a hacer porque muchos, no sé, por ejemplo, millennials, que es más como de generación, pueden saber la manuscrita pero escriben con la de molde. La escribe, ¿no? Entonces, cuando haces esa combinación es porque cuando escribes en manuscrita estás dejando un interés de que te vean como una, con buena imagen. O sea, es una imagen de vanidad. Manoscrita es vanidad. Quienes escriben con manuscrita es vanidad. Es que soy coqueta, es que me gusta arreglarme, es que soy amable, social, ¿sabes? Es como el movimiento que estoy haciendo en las manos, así como de dulce, ¿no? Y el script ya es un poquito más emocional porque es una letra baja que se queda y se estaciona en la zona media. Entonces, es una letra como más de afectividad, ¿no? Una persona sensible. Oye, yo combino las dos, o sea, ¿ahora qué pusieron? Yo también. Y además hago como las del mar. Me encanta. O sea, mi familia es libanesa y a veces quien ve mi letra me dice, parece que estás escribiendo árabe. Y chiquito. O sea, hay cartas que escribo y entonces tengo que volver a escribirla yo en mi casa para después hacerles la traducción con los nombres. ¿Sabes? Esas olas de mar, esas olas de mar son muy, son típicas, se llaman guirnaldas, ¿ok? A ver. Aunque sean más chiquitas, aunque sean grandes, significa lo mismo. Las guirnaldas son... ¿Qué me decías que, ajá, esa es mi letra? No, 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 son bastante, son bastante decentes. O sea, no te asustes. Las que serían malas son como, como en picos o zigzags, que son estos de aquí arriba. Ay, sí, 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 yo estoy de un atrevido que ahorita va la historia a la que voy a... ¿Por qué es negativo? Este es negativo porque son ángulos, ¿ok? Y entonces los ángulos, que son picos, hablan como de carácter fuerte, rigidez, intransigencia, cambios de humor repentinos cuando son zigzags, así, suben, bajan, como de hospital, ¿no? Y estas guirnaldas, que son las que tú tienes, son más de vulnerabilidad, son de nobleza, son de una persona receptiva, que sabe escuchar. A ver. Positivo, 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 a ver, aquí te ponen, ay, bueno, ella nos escucha desde San Luis, Monique, sí, ¿verdad? Dime que sí, ponme por ahí, pero siempre nos escuchan desde San Luis, qué emoción, y cambio el día y de todas maneras se conecta, y cambio la hora y se conecta. Cuando yo era niña, primero me enseñaron manuscrita y luego molde, entonces mi letra es rara y mala. Este, pues, híjole, mira, es que justo esa combinación, te digo, depende de la rapidez también que quieras tú hacer las cosas y el interés que tengas lo que estás escribiendo. Hay veces que vas a escribir con manuscrita por quedar bien. Cuando estás escribiendo script, es, este, bueno, la de molde, es porque estás reflexionando más las cosas, o sea, te estás tardando un poquito más en escribir, ¿no? Entonces te tardas un poquito más en reflexionar. Este, si la haces rara, la verdad, es que no sé qué es rara. Mucha gente me dice, es que mi letra es horrible. No es que sea fea, es que más bien no te entiendes con tu letra, porque a lo mejor lo que proyecta no te queda, no te gusta. O sea, esa personalidad, no, ahorita no eres quien estás proyectando en esa firma, o en esa letra. O sea, también es el estado de ánimo. Puedes escribir variado, depende cómo te sientas, ¿no? O en diferente dirección, o combinando, también habla de rebeldía, pero hay que ver muchas cosas para poder darte un, una, algo certero, ¿no? A ver, antes de hacer la pregunta de estas personalidades un poco psicópatas, que es algo que muchos tienen interés, ¿verdad? ¿Cómo es esto de tu grafología en línea? O sea, explícame un poquito cómo funciona en línea, o qué. No, pues, sí, justo por la pandemia, pues tenía que hacer algo, ¿no? Y pues todo era en línea. No podía salir a ningún lado, todo era en línea. Entonces, por eso no hace grafología en línea, porque al final ustedes me hacen un escrito, le toman una foto, o lo escanean, y yo puedo ver los trazos, no se pierden. La verdad es que, de dos años que tengo, que tengo esta página y este medio, nunca me ha tocado que yo tenga que decir, ¿sabes qué? No puedo leer tu letra, porque no, no me da la foto. Entonces, gracias a la tecnología, escaneamos estos documentos y puedo yo leer perfectamente el análisis de cada persona, ¿no? Entonces, por eso nació grafología en línea. Y más que me seguían de San Luis Potosí, Querétaro y así de varios lados de la república. ¿Cómo te encuentran antes de que me vaya con las siguientes preguntas, por si las personas quieren empezar a preguntar? Estoy como grafología en línea, todo junto, en Instagram, Telegram, LinkedIn, así que tengo que tener más o menos varias redes sociales. Pero la fuerte es, y también Facebook, pero la fuerte es Instagram. Insta. A ver, yo te quiero contratar, o sea, yo quiero contratar tus servicios, y te digo, te voy a mandar, híjole, yo si te hubiera mandado mi letra, me da mucha curiosidad. Bueno, ya lo haré. Como, ¿pa' qué me va a servir? O sea, ya, te mandé mi letra y entonces, ¿qué áreas de oportunidad voy a tener? Bueno, mira, justo te voy a contar, mucha gente le da curiosidad, es como una carta astral, nada que ver, o sea, aquí no tiene que ver con los astros. Esto de la grafología es un estudio, ¿no?, que se hace. Según los trazos, es lo que es la personalidad, varía, hay muchos que son generales, que muchos tenemos, que ya sabes, o sea, puntos en la firma, que como que hay muchísimos, ¿no? Entonces, este, son trazos que se estudian. ¿Para qué te va a servir? A mucha gente le da curiosidad saber qué refleja su firma, porque hay cosas que vivimos en el pasado que todavía cargamos y ellos no se saben, o sea. Entonces, cuando me dicen, oye, ¿qué dice mi firma? No, pues, este, hay vinculaciones con el pasado y tuviste un problema con la figura materna. Y entonces se quedan así de, sí, y todavía lo tengo, y ya estoy como que tratando de trabajar eso con mi mamá. Entonces, la gente se sorprende mucho cuando su firma trae eso y carga eso, ¿no? O que traen bolsitas en la firma que son unos inflados, para que me entienda la gente. ¿Has de cuenta? Bueno, esto, me la volé con este inflado porque esto es más sexual. Se me hace que este es el mío. ¡Ay, en la torre! ¿Para qué dije? ¡Ajá, que haces como calzulitas! ¡Ajá, exactamente! Digo, esto, pues, obviamente, dice Gómez, ¿no? Entonces, por la G que es gorda, la G es sexualidad y la Z también. Entonces, esas hablan de sexualidad, pero si no fueran la G y la Z y fueran bolsas, ¿no? Estas sí hablan de cosas que cargamos bolsas, ¿no? Entonces traes una bolsita que carga, pero en la zona instintiva, porque está abajo, ¿no? Entonces, por estar en la zona instintiva es algo que tiene que ver con lo sexual, algo que carga sexual, o algo que tiene que ver, que cargas con los impulsos, o con tu carácter impulsivo, ¿no? Porque está en la zona de abajo, instintos. Oye, y si la encierras toda, mi mamá como que encierra todo en una capsulita y yo, yo no sé, díjate, yo sí, yo también, ¿cómo no? ¿Qué haces? Como una casita ahí, ahí, adentro. ¿Así? ¡Ajá, ajá, tipo eso, tipo eso, ajá! Ajá, es más o menos, perdón, es que como está en espejo, no puedo. No importa, es perfecta. Esta, ¿no? Sí, esa merengue, sí. Ok, deja, trato de acercarla, ahí está. Esa casita, cuando hay una firma envuelta, es porque no sales de tu zona de confort, o sea, tú solita te pones tus propios límites, ¿no? Y eres protectora, eres mamá gallina, ¿no? Entonces, a tu familia no me la tocan. Oigan, no sean así, o sea, pongan algo más, yo aquí, me lo dañándome. Exacto. ¿Qué hago? O sea, ya, había un mamá gallina. Bueno, eso es en la vida personal. Ahora, yo que tengo hijos, o sea, hoy le platicaba a Lucien, que tiene 16, mi hija, y me dice, yo, 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 o sea, ya te vamos. Claro, quiere hacer su firma. O sea, quiere saber, pero como papás, o sea, también podemos, a lo mejor desde que los chavitos están empezando a escribir, podemos como ir detectando cosas de la personalidad que podemos como acompañarlos y trabajar con ellos, sería eso también viable, ok. Esa es la grafología infantil. Esa, yo no estoy especializada en esa, ¿no? Yo, siendo sincera, ¿no? Pero sé que es importantísimo que tus hijos que están aprendiendo a escribir, que están aprendiendo a leer, empiecen a hacer su letra redonda. Entonces, tú como papá, si me estabas viendo que tu hijo está empezando a escribir, que sea redonda. Siempre lo redondo, lo gordito va a ser muy bueno. Ángulos, no. Sobre todo en un niño. O sea, en un adulto, sí, puedes tener ángulos. No pasa nada. Habla de tu carácter fuerte, rígido, este, ¿no? Muchos abogados tienen ese carácter, pues a fuerzas lo necesitan. Gente de mando, de poder. A ver, obviamente, a ver, es normal y tenemos carácter. Es bueno tener carácter, pero en los niños no. Ok. Entonces, en los niños, redondito. ¿Y cómo dices? Perdón, perdón, perdón. No, 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 tú sigue, tú sigue. Ok, en lo que lees. Como dices, eso es en lo personal, ¿para qué me sirve? Otros quieren hacer su firma. Entonces, es importantísimo que como persona tú vayas checando cómo va a hacer su firma, porque eso lo va a traer de por vida, ¿no? Entonces, ayudas. También puedes saber orientación vocacional. Entonces, también sirve para eso. En una empresa, si es apto para ese perfil, ¿no? Este, para recursos humanos. Si es honesto, deshonesto, si es leal, ¿no? Es muy importante la grafología en eso. Acá es lo que te preguntaban, que si en una empresa pueden conocer el perfil como persona mediante la grafología. Pero en una empresa, ¿qué te piden? Que firmes, ¿no? No te piden... Bueno, también que llenes como de pronto documentos, claro. Al final sí te hacen escribir una historia. No todas las empresas. Hay varias que sí te hacen. La prueba esta gráfica de dibújate, dibuja a una persona del sexo opuesto, dibuja a una persona de tu mismo sexo, ¿no? Y hazme una carta, ¿no? O escríbeme la historia. Eso. Esas son las pruebas proyectivas que te hacen en algunas empresas. Y ahí se puede determinar a lo mejor que va a ser un psycho killer o una psycho killer. 100% también por eso te hacen la prueba proyectiva del dibujo, ¿no? O el típico test de la casa, o el árbol, o la niña bajo la lluvia. Bueno, la persona bajo la lluvia. ¿Y los dibujos entran en el campo de la grafología o solamente lo que está escrito? Exacto. Solo lo escrito. Al final son pruebas que te van a dar casi los mismos resultados, pero grafología es por medio de la letra y lo otro es dibujos. Ahora, aquí te pone Adnimaga. Bueno, no sé si se llama así, pero así me aparece aquí. Claro. ¿Yo qué quiero? Modificar mi firma. Fer, ¿tú me podrías ayudar? Claro que sí. Es muy fácil. O sea, modificar las firmas, sí. Tú vas a tener que hacer trazos, va a ser tu creatividad, va a ser tu idea, y yo nada más te voy a decir que sí, que no, o que refleja. Si te gusta que eso refleje, o si no te gusta. Entonces, búscame por ahí en las redes sociales. Yo estoy 24-7. Yo te ayudo feliz. Hijo, yo me dice que voy a cambiar mi firma. ¿Saben que voy al banco? Y, o sea, me detienen así de, no es ella. Y yo, no, sí soy. O sea, ¿cuál va a ser señora? Bota. Entonces, o sea, de veras, estoy como media hora y ni a mí me sale la firma. Es un problema porque es así un garabatito, pero me cae tan simpático. Aguacito. Y luego, pum. ¿Y el punto qué dijiste que es? El punto ya vale madres, ¿verdad? Ay, perdón. No, si es solo uno, es muy bueno. Ah, pues mí es uno. Me la echo así, miren, y luego, tras. Y digo, bien, qué bonito me salió. Así, como final. Ándale. El punto final es determinación, es capacidad para poner límites, es capacidad de síntesis, independencia de criterio. Ah, chihuahua. Muy bien. Muy bien. A ver, aquí te ponen otra. Para hacer pruebas con las palabras con las que reflejo mi personalidad, ¿cuáles son las, o sea, que si existen palabras completas? Reflejo. Ajá. Bueno, se llaman palabras reflejo. Ayudan, pero no dicen mucho. O sea, ayúdanos de cuenta. Si quieres una carta de amor, ¿no? Si quieres saber si tu pareja realmente te quiere, está enamorada, ¿no? Entonces, me vas a dar la carta de esa persona que te hizo, obviamente, a ti, ¿no? Porque yo tengo que leer el contenido. Y al ser una carta de amor que estás tú escribiendo con todo tu sentimiento, vienen palabras reflejo. Esas palabras de reflejo deben ser así como amor, te quiero, este, cuídate. Si se escriben muy chiquitas, por favor, no lo vayan a tomar así como algo general porque luego dicen, ¿no? A mí entonces no me quieren. Es que los quieren chiquitititos. Sí. Es que no nos quieren. Exacto. O sea, tienes que ver en serio la diferencia entre la carta, lo que dice el contenido, y la palabra te quiero, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta si el te quieres más grande o más chico, pues si te quiero, o si es grande. No generalicen, por favor, porque hay que ver más cosas. Bueno, a ver, aquí ponen que sí les han hecho esas pruebas en las empresas. Ahí va una buena historia. Yo tenía, bueno, yo salía ahí con un cuate que, pues, de veras, desde el principio se veía raro. Y entonces dije, no, mejor ya, ahí murió, ¿no? Ahorita que están tan de moda los tóxicos y las tóxicas. Ándale. Ahorita que me hace mucha gracia. Sí todos somos, ¿no? Pero. Exacto. Total que, pues, lo vi raro y dije, ay, no, o sea, yo ya le voy a dar las gracias antes de que se ponga esto más rudo. Y entonces me mandó, yo iba a terapia, y me mandó un video, o sea, como una selfie, pero era un video y lloraba. Ay, mira cómo me tienes, ay, entonces, bueno, yo cagaba de la risa con mis hijos, así de, vean, nada mejor para los acuerdos. Pásate. Totalmente horrible. Y, 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 regalaba muchos libros y me los dedicaba. Total que el psicólogo que me hizo hacer la carta me dice, Carla, tráetelos. Ay, porque el hijo, oye, si es como psycho killer, ¿no? Si al mes se está mandando llorando, lamentable, pues ya al año se iba a aventar, o sea, se iba a tomar aventando de dediquis. Entonces me dijo, tráete los libros y vemos las dedicatorias, porque es como una letra que no tenía una intención. Es decir, bueno, lo estaba dedicando, pero no sabía que se le iba a estudiar la letra, ¿no? Claro. Bueno, cada libro cambiaba la letra. Eso que, ah, tu cara, o sea, en una se cuenta, en una se cuenta que era así, o sea, como súper cuadrada la letra, y en otra como redonda, y en otro como que mezclaba. Total, el psicólogo me dijo, elimínalo, o sea, bueno, y lo terminé, pues de todas maneras lo terminé por chillón, porque me pareció horrible que mandara ese video. Pero para cuidarnos, o sea, sí, porque de repente uno conoce gente, sobre todo los que estamos solteros ya grandes, uno se vuelve mañoso, ¿no? Todavía de chavos estamos menos dañados, pero ya a estas alturas de verdad que ves unos bagajes culturales y psicológicos que dices, a la madre, ¿qué tendríamos que observarte? Ok, en tu caso, cuando cambias la letra muchísimo y así, es inestabilidad emocional, ¿no? Sí. Ahí tenemos también la prueba de que te manipulaba mucho, ¿no? Bueno, una vez le dije... Sí, no, no. Que llore con su mamá, ¿no? ¿Sabes? O sea, ¿qué tienes que ver? Bueno, lo más importante para ver es que en la zona instintiva, que es la de abajo, ya les había dicho, miren, les voy a hacer una firma, no tenga como que varios rayones, no tenga como cruces, como... O sea, esta firma, la hice como un alabato, obviamente, ¿no? Tiene tres partes, siempre hay que dividir la firma en tres. Entonces, la zona superior, la zona media, que es lo que les contaba hace rato, y la zona instintiva. La zona instintiva es lo sexual, entonces hay que fijarse bien que no haya muchas rayas así, porque es una obsesión por el reconocimiento y una obsesión por lo sexual. O sea, a lo mejor puede ser cierto, agresivo, ¿no? En impulsos, en intenciones, que no esté tachado, que no tenga cruces, este, pero cruces, literal, cruz. O sea, hay rayas que cruzan, que mucha gente, tenemos rayas que cruzan sin querer. A ver, formando como una cruz. Ay, de este lado, amigos, amigos. Es el como, es el como, no puedo, ella se va para allá, pues ya. Esto ya, ya lo logré, ahí sí. Ahí estás, imagínate yo que enseño danza en línea, ¿no, hombre? No, bueno, o sea, oye, esta firma que está aquí, que cruz, o sea, hay unas rayas que cruzan, eso no es una cruz, ¿ok? No son rayas que cruzan. Eso es tu tumba. Eso es tu tumba. Pero, si es una cruz, literal cruz, si es de crueldad, ¿ok? A su madre. También si hay cuchillos. ¿Cómo cuchillos? Oye, aquí te ponen, en lo que tú haces tus dibujitos, te pone la misma, Admi Maga, debería de ser una obligación este estudio antes de la boda. Sí. Ah, claro. Pero es que uno ya ve hasta que firma, qué poca madre, o sea, ya hasta que estás poniendo, sí, acepto, entonces ya si te sale la cruz, ¿qué haces? Madre, ¿qué es eso? Bueno, lo bueno es que el hombre firma primero, entonces ahí tienes chance. ¡Cance de enamorada! No, ¿sabes qué? Ahí estás tan enamorada que permites todo, permites todo. Hágalo antes más bien cuando estén empezando con ese noviazgo, porque te enamoras y ya va listo, ya va listo, permites mucho. Sí. Oye, aquí están los cuchillos. Es muy gracioso, como un bigotito y luego se encierra, pero es un tipazo, eh, Freddy, si me estás oyendo. Hace como un bigotito y luego encierra y puntito. ¡Ay, tipazo! Y todos nos aprendimos la firma, de hecho mis hijos la hacen, o sea, tenemos que hacer paro, nos van a llevar a la cárcel, a los tres. Sí, exacto, ya estás diciendo en vivo que estás falsificando. Bigotito es como literal un mostacho, literal. No, no, pero no un mostacho del de Dalí, sino como, ahí ya, ponme en la cámara, Beto, así de chichita. No la vayan a falsificar, eh, bola de montaña. Circulito a puntito. ¡Ay, muy gracioso! Es como un señor bigotón con ojito. Bueno, te la voy a mandar y ahí lo, hay que te pague el servicio, pero... A ver. Esto me la mandas. Oye, ¿quién va a estar firmando ahorita? Yo que estoy así, dejada y quedada. A mis casi cincuenta. No le voy a decir el cuate con el que salí. A ver, ¿me firmas? Fírmame aquí, campeón. Nunca, oye, yo sí cuando salí con mi esposo, hoy, sí le pedí la firma. Ah, pero ¿por qué estudias eso? O sea, muchachas, muchachos, pero ¿con qué pretexto le vas a decir? A ver, enséñame tu firma, va a creer que le vas a firmar la tarjeta, ¿no? Sí, no, les da miedo. Hay mucha gente que le da miedo. Sí. Oye, tengo amigas que me mandaban luego el IFE, ¿no? Así el INE. Oye, esta firma, ¿qué quiere decir? Y yo... Quédate ahí. Y yo no sé, te digo y ya. De todos modos se quedaron con ellos, ¿no? Pero bueno. Así pasa. Rasgos a cuidar, ya dijiste, la cruz. Esta, chicos... Filos. Filos en la escritura. Espadas, filos, cuchillos. Son muy notorios los cuchillos. Yo sí tengo un filo. Ah, sí, sí tengo. Ahorita ya me estoy viendo en mi mente. Filos. Nada, pero... A ver, ¿no es lo mismo esto, que es redondito? ¿Se fijan? No, no, no. El mío es filo, filo. Ahorita te voy a hacer un... Exacto. Aquí abajo hay un cuchillo. Aquí abajo hay cuchillo. O sea, obviamente es un plumón, entonces está más gruesa la punta. Pero tiene que ser fina, fina, ¿no? Pero tiene forma de cuchillo esto de abajo. Esto de abajo. Es una F, pero es forma de cuchillo. ¡La madre, mi mamá! Entonces, los cuchillos... Ándale con la cuchillo. ¿Sabes qué? Los cuchillos son como que te apacan mucho. Aunque sea verbal o tal. Es como de lado. Ahorita le voy a hablar a mi jefa. Aquí Adni ya te quiere mandar el IFE del marido o del novio. Tú, híjole, si ya es marido ya es muy tarde, pero tú mándalo. ¿No es cierto? Oye, tengo un... De hecho... Ajá, cuéntame, cuéntame. Sí, dime, dime. No, 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 tú dime, tú dime y luego yo. Es que yo pienso rápido, es lo malo. Es que... No, pues está bien. Tengo una letra de filos, pero es que no creo que se vea en... A ver. En nuestro Instagram Live. Ya no sé si... Era una señora bastante exigente. No sé si ven, acuérdense, los trazos bajos. Todos sus letras así, la P, la Q, todas esas que bajan son filosas de las puntas. No sé si lo puedan apreciar. Sí, no, sí se ve. Sí se ve muy bien. La Q. El Pablo aquí te puso que la P es la del sexo, que no se salva la P. No, la P es la del trabajo. Oye, Pablo, tú nomás querías entender lo que te convenía. O sea, aquí alguien está haciendo sus propias apreciaciones. A ver, yo que estudio, bueno, estoy escribiendo una novela y entonces vemos tipografía, pero ya tipografía en cómpu. Y entonces jugamos con esos cambios de tipografía. O sea, ¿se podría hacer ahí un análisis? Por ejemplo, cuando un chavito sufre cyberbullying en la escuela, si ponen mayúsculas, eso me lo explicaba una maestra, es que le están gritando, ¿no? Como si pones te estoy diciendo en bajas, no es lo mismo que te estoy diciendo y signos. En mayúsculas. ¿Cómo haces ese cambio de pensamiento? Porque, o sea, hay que pensar en las nuevas generaciones. ¿Tú qué tienes, hijos chiquirriquitines? Ajá. Híjole, ¿sabes? Alguien te manda un papelito, antes sí nos escribíamos un papelito, me encantas. Oye, las cartas de amor. Sí, no creo que te van a mandar. Te ponen emojis, ¿no? Ándale, ya, stickers. Híjole, no me manden stickers, me ponen de malas, no me pongan stickers. Ay, a mí me encantan. No, no, no sé qué es lo de hoy, pero yo. Me ponen de buenas. Oye, a ver, mira, no, en la tipografía en computadora no se lee. Este, digo, si vas a tener una marca, si tienes una marca de lo que quieras vender, y tienes una tipografía, por supuesto, al final es tu logo, eso sí se lee, ¿no? Ahí sí puedes saber si va con la marca, si vas a vender, si vas a jalar o no, ¿ok? Pero al hacer una carta, no, porque las mayúsculas, lo que tú dices, sí, son para llamar la atención, son como para, pues, darte a notar, ¿no? Igual, significan lo mismo en una escritura en mayúsculas. Hay mucha gente que escribe en mayúsculas, pero no tiene que ver con que te estén gritando. Bueno, tiene que ver con ese, son personas dominantes que siempre están llamando la, o sea, que llaman la atención sin querer, ¿no? Que les gusta, que son como con deseos de polemizar. Este, y son personas que ocultan mucho sus sentimientos. Obviamente las mayúsculas también se analizan, la escritura en mayúsculas. Tienes que ver si son anchas, si son estrechas, si son altas, si son infladas. O sea, cada mayúscula también tiene su interpretación. Pero es más por esconder, esconder tus sentimientos realmente. Ocultar debilidades. Entonces, en las tipografías, en la computadora, no es lo mismo una mayúscula. A ver, dame como rasgos, o sea, para que le sirvan a los hombres y a las mujeres. Porque luego aquí, pues, como que se manifiestan más las mujeres, pero sí tengo mis hombres que nos siguen. Vamos con ejemplos de mujeres, o sea, que no quieras, o que quieras más bien librarte de alguien que sea, como esta letra que pusiste ahí, ¿no? Ese ejemplo, dominantes, determinantes, mandonas, castradoras. Ay, yo no conozco a ninguna así, ¿eh? Eso está bien, eso está bien, oye. Oye, es que a los hombres que te encanta. No, pobres muchachos, porque como ahora todo es que las mujeres, las mujeres, las mujeres, y estos pobres andan todos maltratados ahí en la casa, unos ni me les hacen la cena. Muy mal. Ya tuviéramos su tiempo. No, no es cierto. Oye. No, a ver, lo que decías de determinación y eso sí. Sí es importante que la mujer tenga determinación, que tenga capacidad de ponerle... Eso sí, como dices, se da mucho más en hombres. Es como mucho más común ver una firma con punto en hombres que en mujeres. ¿No? Este, las firmas, ok. La pregunta fue, ¿qué nos cuidamos de las mujeres, no? De las firmas. Ajá, o sea, los hombres en qué se deben de fijar, porque estamos diciendo que te... Mira, hasta aquí ya hasta pusieron carcajadas, porque... A ver, ¿de qué me voy a cuidar de los... La palabra es fulano, ¿no? De este fulano. Pero también hay unas fulanas malvadísimas, ¿sí? Yo no quiero que a mi hijo le toque una fulana malvada. Justamente, este... A ver, las mujeres somos muy manipuladoras, muy manipuladoras, perdón. Este, ¿no? Se les da mucho, o se nos da, me voy a poner ahí en su papel. Este, cuando haces una letra como... Y yo aquí para explicarla... Se llama en maraña, en maraña. Y yo me asustó bien. Ajá. No es como un... O sea, sí, también. Un garabato también es sentimiento de inferioridad, que es lo que más o menos me decías que es tu firma, ¿no? Ay, qué tristeza. Estoy con mucha pomada. O sea, soy nadie. No, no, no. Eso tampoco tengo eso de firma. Pues sí hay varias, ¿eh? Esto es una maraña. Eso está horrible, ¿no? La mía está menos maraña. No, sí, exacto. Esto es encubrimiento, ¿no? Entonces, y también, pues, traen un relajo, ¿no? Así como la firma, traen un relajo en la cabeza, en las emociones, en los instintos. Entonces, ni siquiera ellas entienden un poquito, ¿ok? Luego, otra mujer. ¿Quieres la mujer controladora? ¿Quieres la mujer celosa? Ahí te va. Ándale, échales esa. Ándale, muchachos. Pónganse atentos. Ahí te va. Firmas de mujeres controladoras. Ay. Ay, qué suerte que no soy esa. Estas cadenas. Estas cadenas. Cadenas. Son control, son celo, son ansiedad, estrés, obsesión. Esos hay que cuidarnos. Manipulación. Eso. Hombres y mujeres, ¿verdad? O sea, o estamos hablando de las estructuras. ¿Para qué? Esto es en general, pero pues los más, como que es más en las mujeres, ¿no crees? Ahí. Aquí, manipulación. Esa es la mía. No. Esa es la cadena. Son, esto es como también, es cierta maraña, pero más en forma. Son como... Y no, esos no eran los sexosos, los que hacían la bolita para abajo. Bueno, sí, claro, sí. Los cachondos. Es sexual, pero, pero, sí puede ser sexual, pero también tiene aquí unos bucles arriba, y luego hasta acá, y luego abajo. Entonces, como tiene bucles y gorditos en todas las mismas, manipulación. O manipula con el sexo, ¿no? También sí se da. Ah, también. No, sí, en lo sexual es como muy seductor, entonces a lo mejor te gusta por eso. Ok. ¿Qué más podemos cuidarnos de...? Pues no sé, puede ser de alguien materialista. Agresivos, agresivos, ¿no? Ay, agresivos. Yo tuve uno bien agresivo que me atacó en redes. Esa historia ya la he contado muchas veces, pero de veras que sé que yo ya voy a pedir el IFE. O sea, IFE o INE. Ahora es el INE, ¿no? Ahora es el INE. Estoy haciendo puras firmas así, en garabato. Te voy a decir, ahorita te explico por qué. ¿Ese sería agresivo? Este sería agresivo porque aquí está una cruz muy marcada, ¿no? En la zona de abajo. Sí estoy bien acomodándolo, ¿verdad? Bueno, este, hay ángulos en la parte de acá, ¿no? En la parte de arriba, o sea, en el principio de la firma. Ustedes lo ven al revés, pero es al principio de la firma. Sí. Entonces, cuando hay ángulos, el carácter es fuerte, agresivo. Cuando está en la zona instintiva es cuando hay cruces y tachones. ¿Sabes qué? También, mira, como... Oye, y mentirosos y mentirosas, ¡híjole! Ahorita me estoy acordando. ¡Ay! Los mentirosos, ¿sabes qué? En el momento que tú ves... Justo por eso estoy haciendo puros garabatos, porque... A ver, yo sé que mucha gente tiene rúbricas y no todas las rúbricas son negativas. Mírate a qué nos pusiste. Ahí ya eres el dibujo de tu hijo. No te hagas, ¿no? Ya vi. Exacto. Yo, uh-uh. Estoy reciclando hojas. Aquí. O sea, esta es una rúbrica un poquito más sencilla. Esta es una rúbrica más complicada. Este, digo, normal. O sea, a ver. Cada rúbrica tiene algo. No se vayan a clavar y decir, ¡ay, es que mi rúbrica es así! ¡Ya, no, no! ¡Soy lo peor! ¡No! O sea, hay que ver justo con una pluma qué son los trazos que hay ahí, ¿no? No te puedes tú dejar generalizar por lo que estoy diciendo. Los mentirosos, pues es que cuando no hay una firma con el nombre o legible, no hay claridad de ideas, ni de intenciones, ni de pensamientos. Entonces, son ciertos mentirosos. ¡Ay! ¿A serio? Pues sí, la verdad es que es muy en común. O sea, hay gente que a lo mejor por protección, por no hacer lazos profundos con la gente, ¿no? Por ser muy selectiva, muy apartada y muy distante, prefiere mentir. O sea, hay que hacer un examen a conciencia, ¿no? No porque les estoy diciendo esto es que sean así siempre. No. Hay que hacer un examen a conciencia de en qué somos mentirosos, en qué queremos distancia, en qué nos queremos apartar. Entonces, las firmas que no son legibles, como todas las que he hecho, que no han sido legibles, han sido garabatos, es porque hay encubrimientos, es porque se esconden, es porque hay como cositas que al final depende de lo que te dediques o en qué te lo haces, te va a servir según lo que hagas, ¿no? O no te va a servir. Oye, a ver, pero cambiar de firma es un, o sea, hijo, le voy a decir desmadre, pues sí, si digo desmadre, porque tienes, yo ahorita pienso y digo, no, hombre, pues tengo que cambiar mi INE, mi pasaporte, entonces, todisto.com, o sea, ya mejor me quedo con la araña aplastada, ¿no? ¿Sabes qué? Sí, pero hay gente que sí carga cosas muy cañonas, como abuso sexual, y ellos sí prefieren. A ver, echa ese, ese. Uy, pues un ejemplo, te la voy a poner aquí, en el teléfono. Ay, ya, pregunten algo al teléfono, y nomás yo ventaneando, y a los novios, y a los parientes. Hay un ejemplo muy claro que es, haz de cuenta, Simone Biles, muchos sabemos que Simone Biles, bueno, fue una gimnasta estadounidense que fue, pues de las del escándalo de, de Gymnastic, que fue justamente abusada por su, por el doctor de la academia, no sé si se acuerdan de esa historia. Ella tiene una firma que es un falo, un falo, para los que no sepan, es un aparato reproductador del hombre. Yo bien propia. Oye, tú bien propia, en los programas sexuales, bueno, yo dije una palabrota que no debía haber dicho, porque así se dice en Chile, pero este, pues un pene. Exacto, o sea, no, pene, sí. Este, hay muchas firmas que tienen ese tipo de, híjole, ¿por qué no lo encuentro? Ah, aquí está. Hay muchas firmas que tienen ese tipo de cosas, este, también he visto otras, ¿no?, que han sido abusadas sexualmente, y tienen en su firma ese tipo de cosillas. Miren, este, no sé, métanle a la imaginación, queridos. Este es un falo, ahí están los huevillos. No le metamos, para los que están, lo van a escuchar en spotty, pues ahí se ven hasta sus huevillos y lo largo. Y exacto, y baja, si se fijan, zona instintiva, recuerdan que la zona instintiva es abajo, zona superior es lo de arriba, y la zona media es aquí donde escribe. Entonces, justo el falo está en la zona instintiva, en la zona sexual, en la zona impulsiva, ¿no? Y, si se fijan, está en pico. Ahí está, la punta es en filo, en pico. ¿Por qué es algo agresivo? Entonces, algo agresivo, exacto. Y está en la, si tú lo ves, si no fuera en espejo, está en la zona izquierda. La firma está en la zona izquierda, es el comienzo de la firma, la zona izquierda es el pasado. Entonces, fue algo que vivió en el pasado, con los instintos, y algo agresivo que sigue trayendo, ¿no? Cargando. A ver, antes de que ya te deje ir, porque ya sé que eres mamá, mañana empieza el día temprano. Te pone Luis Humberto, muchísimas gracias por conectarte y por los saludos. No depende un poco de la situación, porque él pone, cuando estás feliz, firmas más fuerte, y cuando no estás tan feliz, firmas más suavecito. Justo es lo que yo comentaba, ajá, depende el humor, el estado de humor, depende la carta que vas a hacer. No es lo mismo una carta de renuncia, una carta de amor, no es lo mismo firmar documentos y llevar todo un día firmando documentos e incluso hacer una rúbrica para que sea como más fácil firmar, ¿no? Entonces, todo eso depende mucho. Por eso el estudio grafológico es así como un estudio libre. Escribes algo libre, como que tratas de no pensar que es para que alguien te lea, ¿no? Tratas, porque si tú lo contratas, sabes que te van a leer, pero lo haces con más calma, es un escrito libre. Ahora, claro que se puede leer y vamos a saber si esa persona está alterada, si está de mala, si está cansada, si estaba desanimado, deprimido o estaba muy positivo. Y justo por eso, para hacer dictámenes, ¿no? Que nos decían, por ahí nos comentaban si se podía para saber algo legal o no, este, justo se piden muchísimas firmas. O sea, no solamente es una. Óyeme, como cuando firmas al calce, ¿no? O sea, qué barbaridad, ya cuando firmas otra y otra y otra. Yo me acuerdo mi divorcio ya, la última dije, ya firme usted, o sea. Por favor. Sí, cuando son cosas legales, una y una y una. A ver, aquí Pablo te pone que si por la forma en que firmas te buscas cosas que te sucedan. Ah, chihuahua, te sentimos mucho. Ah, caray, qué controversista. Sí, a ver, ¿por qué nos preguntas eso? Eso está complejo. No, la verdad no, la verdad es lo que hayas vivido tú, las viviendas que tú tienes. Ahora, si tú sigues firmando así, sí sigues cargando esa atracción. O sea, yo, por ejemplo, cuando me piden cambiar su firma o algo así, siempre les aconsejo. Mira, si puedes poner números, pero que sean letras muy naturales, mejor, porque es la atracción del dinero, ¿no? Lo atraes sin querer, queriendo. No te vas a volver millonario, claramente, pero te va a llegar, ¿no? A ver, dame ese ejemplo. Haznos el dibujo. Yo no sé ustedes, pero yo de veras sí quisiera cambiar mi firma. A ver, hazme ese dibujito. Gracias por estar conectados, oigan, me encantan. Yo cambio de día, me aviso. La verdad es que cambié el día porque los lunes que abro una clase de salsa en mi estudio y preferí bailar que estar con ustedes. Ya, sí. Real y frontal. Dije, de estar en el programa, que no gano ni un peso y nomás lo hago por gusto, a tomarme una clase de salsa. Ya nos hice aquí el dibujito, a ver. Mira, hazme cuenta, digo, dice Samantha con Z, pero imagínate que su mamá le puso Samantha con Z. Es un 2, ¿ok? El García, el García es un 6. La firma de Carlos Slim, me sale re bien. La es un 2. Me sale re bien. Su O es un 0 y ahí sí. No, en serio. Ahí está el signo de pesos, yo ya. Ándale, ándale, ándale. Entre la S y la L hay un signo de pesos. No, no es cierto. No, pero sí hay muchísimas firmas, sobre todo contadores financieros, gente que se la vive, mercadólogos, este, dedicados al dinero, dedicados a los números, también tienen escritura que se llama toque de migas, ¿no? Que es la escritura en números. Entonces, también es ese gusto y esa atracción por el dinero. Por eso jalen. La O que le hacen como O y la cruzan. ¿Es el cual? No, ahí sí. O sea, una O y una. Ajá, como una O y luego una diagonal. Esa la he visto. ¿En serio? ¿En no? ¿No será Q? Como tipo Q, pero lo hacen en O. Bueno. Aquí estamos usando algo de literatura y a mí ya se me había también como brincado eso. Bueno, yo escribo. Mi verdadera vocación es que escribo teatro. Entonces, normalmente, cuando soy mucho más creativa, si está así mi cuaderno hace cuenta, yo a veces escribo como sobre el borde y voy yendo hacia el centro. O sea, depende de lo que quiero escribir. Órale, ¿por qué? ¿A mano? Y yo, wow. Hasta quiero ir corriendo ahorita por mi cuaderno. Es yo. Soy más feliz y cambio el estilo ya. Elimínenla. Órale. Ahorita. Ahorita. Por favor, ya no la sigan. Eso es súper importante. Qué bueno que la tengan lejos. No, como la estructura del pensamiento creativo a mí me da flojera que sea así. Entonces, a veces para creatividad voy a... Ya, ya no la contestes. Aquí ya no es posible. Oye. Pero, dígame. Pues es que así te hace un desorden. Es sangre en mi vida. Por eso. A ver, como dices, sí, es creatividad, pero... Pero es como más bien rebeldía en las normas, ¿sabes? Es como que dale M lo que te digan, tú vas a hacer lo que se te da la gana y no vas a respetar, ¿sabes? Eso es lo que significa. Por eso dirijo yo, ¿ves? Bueno, vamos a despedirnos ya después de que saben que soy un desastre, que tengo un dios en mi firma. Y que nadie más quiso ser franco. Exacto. ¿Dónde pueden nuevamente seguirte? Porque hay personas que van a escuchar el programa en Spotty. Digo, algunos en YouTube y podrán ver tus ejemplos. Pero los que te van a escuchar en Spotty, en donde ya me están poniendo aquí... Sí, qué peligro. Sí, qué peligro, sí, o sea, qué me importa. ¿En dónde te siguen, Fer? Mis redes sociales. Instagram, Grafología en Línea, todo junto, arroba Grafología en Línea. Tengo un grupo en Facebook que se llama Grafollowers. Tengo un grupo en Telegram que se llama Grafollowers. O también mi personal que es arroba Grafología en Línea. Y ya. Y LinkedIn, pero bueno, te digo, las más fuertes son Instagram, Facebook más o menos y Telegram. Perfecto. Bueno, pues ya saben, si quieren cambiar su firma, si quieren conocer más sobre su personalidad, si quieren ver si con quien están es un psycho o una psycho tóxica, tóxico. Vamos a hacer un programa de los tóxicos y las tóxicas, ¿eh? Lo estamos preparando y viene bueno. Por favor, sigan a Fer. Yo les agradezco mucho. Por favor, no me juzguen. Ya me pusieron ahí, Carla, ya te pasaste. Bueno, yo por favor. Exacto. No lo que estás diciendo. Pues sí soy desordenada. Me chocan las reglas. Ajá. Tengo complejo de inferioridad. Y justo tu ambiente donde te desenvuelves es a tu manera. Por eso lo haces así en tu, a tu rollo. Así es, así es. Fer, qué placer tenerte. De veras, qué divertido, qué interesante. Tache, ya me pusieron Tache Guarache. Gracias a todas las personas que están conectadas. Sí, gracias. Viernes a las 6 de la mañana por Spotify. Fer ya dio sus redes. De todas maneras, yo ahorita se las escribo aquí en el chat para que las tengan. Esto es desde el cuarto piso. Fer, algo que quieras agregar, invitar a las personas a que te sigan. Es tu último momento. Ok. Este, que es muy importante que no se pierda la escritura. Incluso para cuando te sientas mal, hay que escribir porque la escritura sana. Es tú consciente en un papel. Eres tú y tu mano y tu cerebro escribiendo. Entonces, cuando algo no esté bien, desahóguense escribiendo. Aunque ya les de flojera, háganlo, van a sanar. Entonces, es mi, y hay grafoterapia también. Entonces, es básico escribir, no la pierdan. Gracias, Carla. Gracias a tu equipo. Antes de que te vayas, ¿tú haces grafoterapia, Fer? Hacemos grafoterapia, sí. Padrísimo. Bueno, pues, ya ahorita yo les escribo, pues, en las redes. De veras que mil gracias. Qué placer. Además de chula por fuera, chula por dentro. Gracias. Te mando así un abrazote. Igual, Carla, muchas gracias. Gracias, gracias por, pues, por siempre estarme empujando a que no deje de hacer el programa. Beto, como saben, una persona con discapacidad visual que hace un manejo de las cámaras increíble. O sea, no ve. Todos los días que voy a salir me dice que me veo muy bonita, chismoso, porque ni siquiera me está viendo. Les mando un beso. Gracias por ahí. Gracias. Bueno, qué bueno que me pusieron que les caigo bien por sincera. Bueno, pues, menos mal, por lo menos. Si estoy media desordenada y con complejo de inferioridad, pero eso sí. No importa. Un besote, Carla. Gracias por la invitación. Gracias, Alberto. Tengan una linda noche. Gracias a todos los que están conectados. Descansen. Gracias. 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 Gracias.